Muy buenas puncho seguidores y puncho seguidoras y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal sobre Inazuma Eleven En esta ocasión tenemos la segunda parte del creepypasta, la muerte de Klier y vamos a empezar Esta vez lo he hecho un poco mejor que la anterior vez que simplemente pasaba imágenes de caos Esta vez lo voy a hacer animado digamos, así que lo primero de todo, estos son los jugadores que van a estar Van a tomar un cariz imprescindible, falta RQ que no le tengo, pero bueno no creo que sea problema Así que vamos a empezar con los jugadores que en teoría están todavía en el equipo del Raimund Así que nada, que empiece el creepypasta Tras la muerte que se produjo, tras la masacre y muerte que se produjo aquel día en el que caos se apareció en el estadio de la Roya La Academia apenas queda interés por el fútbol en la ciudad de Inazuma Sin equipo, los de la Academia de Inazuma estaban cada vez más cerca de su objetivo de invadir la tierra Habían pasado dos meses desde que se produjo el accidente del que solo Axel se salvó Y obviamente los que estaban en el banquillo aquel día Tras lo que le ocurrió a Klier, él tuvo que desaparecer y esperar a que Thor Chigasel se marcharan Después recogió el cuerpo y la cabeza y se los llevó con él Durante estos dos meses ha vuelto a Okinawa para seguir con su entrenamiento Obviamente con la ayuda de su colega Thor, conocido por salvarle el pellejo en Inazuma y de Ben 2 Si bien conocemos el inhumano entrenamiento al que se tenían que someter los elegidos en el santuario Esto era aún más intenso Cada día, haciendo un total de 61 días, Axel acababa exhausto y casi sangrando Todo para exigir venganza contra caos Mientras él entrenaba, la familia de Thor se dedicaba a buscar curas para sanar lo que le habían hecho a Klier Un día, alguien llamó a la puerta ¿Thor? ¿Quién es? Vuestra ayuda, dijo la persona que estaba al otro lado Confuso, Stoutberg abrió y reconoció enseguida a los que lo llamaron No me lo creo ¿Qué hacéis aquí? Tranquilo, muchacho, esta vez no será como piensas Venimos a ayudar Eran los jugadores del Diamond Los que no habían sido seleccionados para entrar a Kaos Al parecer estaban tristes por lo acaecido Axel bajó desde la azotea y les vio Salió, bueno, les vio en el rellano, digamos, en la parte que estáis viendo ahora mismo del faro Lo mejor será que, bueno, les dijo que pasaran, que viesen el estado en el que estaba Klier Porque sabía que eran de buena calaña, ¿no? Al fin y al cabo Tras entrar en la sala en la que Axel entrenaba, vieron el estado en el que estaba Klier Y decidieron, Dios, fugazmente Arqueo Dijo Aiser Lo mejor será que se la dejemos a ellos Pero él le interrumpió No, la debemos cuidar nosotros Está bien la cura que le intentan procurar, pero nosotros podemos llevarlo a otro nivel Y al final recapacitó Aiser Sí, es cierto Con eso, mi hermano se refiere a que tenemos el poder de la piedra Alius Pero con extractos de hielo Quizá, si todos la usamos, podremos ponerle remedio Axel se puso de acuerdo con ellos y les dio las gracias Se ve que estáis entrenando duro, dijo Aiser Podrías formar un equipo con nosotros Tú solo no podrás con ellos, Axel Bueno, a lo mejor si Thor te ayuda Quizá, pero no parece ser posible Dicho eso, cada uno a su tarea Pasaba el tiempo hasta que concluyó el plazo en el que se debía entrenar Axel Expiraron los dos meses Sabía que de un momento a otro Chaos iba a ser coronado como Gaia El equipo más fuerte y de rango supremo de la Academia Alius Tenían que irrumpir en la celebración, en el acto, como fuese La noche antes de ir en su busca Lucy y Axel se sentaron a hablar en la playa Lucy, ¿por qué ha pasado esto? ¿A qué vino? Es decir, algo sabrás, supongo Lo cierto, le respondí a Aiser Lo cierto es que los del Diamond siempre hemos sido pacíficos El problema vino cuando Torch nos propuso el proyecto Chaos Nos corrompió Bueno, no a nosotros, pero sí a Gassel, Droll, Rhyne, Goker y bueno, Clear Aunque esta última ha sido el gran problema Pero bueno Pero, ¿por qué los del Promenys tienen una actitud más agresiva? Es decir, simplemente porque les va el fuego, no sé ¿Qué pasa con los otros? Es decir, los que no entraron a Chaos y que eran del Prominence Como Lin, Bountine, Sidern Les perdimos el rastro Nos reunimos el día que Torch propuso la idea en el laboratorio de los mensajeros de las estrellas Eligieron a los 11 para Chaos y nos largaron en cuanto vieron Los restantes del Prominence desaparecieron tras salir por la puerta Así estuvieron un buen rato hasta que anocheció y se acostaron Al día siguiente llegaba el momento Un copre, ¿sabes? Arkyu dijo Ya tengo casi lista la reparación al 100% de Clear Hay que centrarse en el partido Y Axel Nadie ha dicho de jugar Asistiremos a la coronación Luego ya veremos Se equiparon y salieron en busca del Prominence y del Chaos Al laboratorio de los mensajeros de las estrellas Cuando iban en la caravana Que aún seguía en pie Se puso el cielo negro de repente Axel se asomó a la ventana y dijo ¿Qué pasa? Aiser le respondió Son ellos Estamos llegando Atravesaron el bosque Fuji y se plantaron en el laboratorio Bien Dijo Axel Salgamos Ahora hay que situarlo, ¿sabes? Esto no es sencillo Ahí están Supongo que tendréis un plan, ¿no? Ya estamos dentro Supongo que habrá cámaras de vigilancia y todo Aiser Claro, las medidas de seguridad las sabemos, tranquilo Arkyu se puso a trastear cables Sobre todo los de las puertas Y bueno Veis que el laboratorio de los mensajeros de las estrellas Es fabuloso O sea Está súper bien hecho Y bueno Se pusieron a trastear en lo que es en la entrada Que estamos viendo ahora mismo Arkyu pues se pone ahí a darle Y bueno En un abrir y cerrar de ojos Tuvieron las puertas abiertas Bien Es el momento Entremos Tocaba el momento de atravesar Este famoso laberinto Y tan querido por todos Madre mía Si es que Si es que Es la bomba En fin Mientras Mientras atravesaban Este laberinto Estaban pensando en que Deberían Encontrar un conducto de ventilación Por lo menos para Para encontrarse seguros Y encontrarse cerca de De su objetivo Para poder visualizarlo Sin que Sin que tuvieran ningún problema Pero finalmente Lo único que pudieron hacer fue Pues eso Ir Atravesando los pasillos Y tener cuidado de que ningún vigilante de seguridad Que hay mazo, ¿sabes? Les pillase Subieron escaleras Las bajaron Y Pronto se iban a hallar Delante de De su objetivo Pero hasta entonces Tuvieron que ir pensando planes No No era simplemente ir subiendo y bajando escaleras También tendrían que Pensar como trazar Las cosas Usaron las diferentes tarjetas Que bueno Arqueo había fabricado la noche anterior Para ir pasando los Diversos subniveles De la superficie Del laboratorio Aunque más que un laboratorio Parece un puñadero laberinto Pero bueno De hecho es que no sé Si se le llama laberinto de los mensajeros Pero bueno Ahí están Estaban ya muy cerca Esta era La casi antesala Ahí estaban Atravesando más Y más puertas Finalmente tenían un brete Derecha o izquierda Decirían ir por la izquierda A su vez admiraban el paisaje Porque bueno Tiene bosque ¿no? Y todo lo que tiene bosque Pues supongo que Es bonito En fin Ya estaban muy cerca De su objetivo Había una fuente para beber agua Como veis Mmm Muy rica Y bueno Ya llegaron Les faltaba Un pequeño empujón Y ya estaban Delante del objetivo Dios Chicos Hemos llegado Hemos llegado Hay que procurar que no nos vean Mmm Si Si Bien Ahora se iba a pronunciar Sen Delante de todos Vamos a buscar a Sen Aunque Sen no está aquí Pero bueno Dios Digamos que este es Sen ¿Vale? Yo Xavier Foster Delegó mi puesto Como capitán de Gaia Gloth Beacons Torch Y a su vez Cedo el título de Gaia Al equipo Chaos A ver que dicen estos ¿Sabes? Como que no me ven Estoy aquí escondido ¿Vale? Y no me ven Sabíamos que dirías eso Ahora Danoslo Siempre has tardado mucho Astram Siller Dijo Bien hijo Pero De repente Se detiene todo Ante la expectación De Axel Y los demás Mmm Pero ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Paró la música Paró absolutamente todo Creo que el momento Creo que el momento ese No será necesario Todos ¿Qué? Astram levantó la mano Y les trajo Hacia ellos Y les puso Precisamente delante Os estábamos esperando Chicos Y ahora Que empiece el partido Y hasta aquí La segunda parte Del creepypasta Puncho te has pasado Puncho ¿Por qué? ¿Por qué? En fin Quería caracterizarlo a la vez La verdad es que leer La hoja en la que Por cierto Vamos a poner la música ¿No? La hoja en la que está escrito Y a la vez Ir moviéndolos Es complicado Pero Al final ha quedado así Bueno Espero que os haya gustado Eso es lo primero Veremos qué pasa Después Claro Se queda todo Como muy en el aire O simplemente dejarlo Y concluir Como el partido En el que Chaos Le derrota Pero aparece Sen Y bueno Todo lo que sucede En el partido Pero bueno Eso es en la roya de la academia Así que supongo que Cambiar el final Y nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un pequeño like Sé que me voy a pasar Sé que pedir 400 likes Es una pasada Pero si Lleva bastante curro Y si De verdad Os gustaría una tercera parte Me agradecería que Pudiésemos llegar a esa cifra La verdad Para mí Sería increíble Pero sobre todo el like Es si os ha gustado Y nada Like palitos Comentarios Suscribiros si no estáis Y queréis estarlo para más vídeos De creepypastas La parte 3 Puede estar en el horno Todo depende de vosotros Y Y nada Pues Como siempre Un placer para mí Hacer todos estos vídeos Para Para todos vosotros Me lo paso muy bien Y en serio Gracias Gracias por todo Este ha sido Este ha sido El vídeo elegido Para cerrar el año En el canal Espero que Que todos hayáis tenido Un año fantástico Que se haya cumplido Todos vuestros deseos Aunque bueno Rara de se cumplen todos Pero bueno Esperamos que Espero Que tengamos todos Un gran 2016 Aunque bueno Ya haré un vídeo Como Suena muy típico ¿No? Ya haré un vídeo Ya haré un vídeo No Simplemente Ya haré un vídeo Para decir mis propósitos De 2016 Además pronto es mi cumpleaños Entonces Se va a juntar todo Siempre se junta todo Así que Nada La última vez que lo diré Este año Y espero que 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 no sea la última ¿No? Juguemos al Fútbol Fútbol